El gobierno de Puebla planteó la posibilidad de que el regreso paulatino y regionalizado a las actividades productivas y del hoy no circula sea en la tercera semana de junio. Al respecto, el mandatario Miguel Barbosa Huerta indicó que mañana anunciará un plan para llevar a cabo esta acción, pues afirmó que con esto se busca tener una curva controlada de contagios de COVID-19. Sostuvo que de ayer a hoy se presentaron 151 nuevos casos de la enfermedad, por lo que la entidad suma 2.314. Asimismo, afirmó que el número de decesos es de 419 y respecto a los connacionales sostuvo que van 136 muertos en el extranjero.